En la colonia encontramos este perrito, está jovencito, pero está muy maltratado. Trae hongos, trae garrapatas, pues es muy común en este tipo de perros, trae los ojos estimadillos. Está descuidado y aquí se le siente una bola extraña de este lado, algo como un tumor. No está castrado, necesita atención médica porque se ven sus ojitos mal. Mira, pues ni modo de decir que no, ¿verdad? Ahí viene conmigo. Lo llevo, va ahorita para la vez, como perros y gatos, a baño, vacuna, esparcitación, pues lo que necesite. Nos echan una mano con este bombón, se llama bombón. Gracias.